Oiga, no me había dado cuenta, pero aún así, hoy cumplimos dos años del canal de YouTube Y estoy festejando, trabajando arriba del escenario de lo que más amo en la vida del mundo mundial Y hoy cumplimos dos años, sí Así que, bueno, otra cosa, no me olvidé el texto en italiano, porque estudié muchísimo No se ven toda la noche, estaba yo así Y no se me olvidó, y salí súper, súper emocionada, porque lo hice perfecto Ningún idioma me va a ganar Y aparte, estoy como emocionada Aparte, les estaba contando que antes salía al escenario, estaba viendo las redes sociales Por todos sus mensajes lindos, me hacen llorar Son muy bonitos, gracias, los amo Vayan a ver el historial de mi mamá, porque me agarró viendo las redes sociales Y le dice, ya, Karol, ya Me gritó así, ya Y ya tenía que salir Y estaba muy, muy decidida de que hoy me iba a salir el texto Y me salió Sí, sí Acabo de ver que con los historiales que hice apenas hace un ratito ya están haciendo memes Este... Ahí tienen otra cara Qué gran equipo tengo aquí Tenemos en este camerino Aquí el mejor peinador del mundo mundial, mundialístico El mejor maquillista del mundo mundial, mundialístico ¡Mamá, el ruido! Mira a mi mami ¿Cómo andamos a los gritos? Mi mamá ahí está acomodando los regalos ¡La balzaron! Mira como las escaleras Estoy sacada Bueno ya, bueno ya Estaba un poco... No encuentro la palabra Loca ¿Cómo se dice? Alan, ¿qué estabas haciendo? Arrimando las cosas, acá en la balita Vamos a revisar la balita Vamos a revisar la maleta a ver qué hay ¿Quién? Miren chicos, todos los regalos que me dieron hoy aquí en Roma Mamá, ¿te viste? Y mira, me dieron ese suéter ¡Venga! ¡Gracias! ¡Los amo mucho! ¡En serio! Son muy bonitos Ponen y corren ¡Chicas! ¡Qué bella que soy! Me dieron todos estos regalos Vean, vean ¡Qué bonito! Y me dieron ese suéter Son muy muchas gracias De verdad, los quiero mucho ¡Ay, gracias! Los amo mucho ¡Mua! Me están poniendo que sí estoy bien Porque en mis redes sociales estoy como muy loca Pero sí, estoy muy contenta Porque hoy cumplimos dos años en el canal de YouTube Y entonces estoy emocionada, en serio Y aparte se subió un nuevo video Donde estoy cantando ¡Gracias por eso! Chicos, todo el video anterior Tenía un moquito aquí Pero nadie se dio cuenta Porque no se ve Hasta que llegué aquí Y me di cuenta en el espejo Y de verdad estoy muy contenta Muy emocionada Me emociona mucho Que ya dos años Estoy muy contenta Ya dos años el canal de YouTube Llenos de amor De alegría De risa Realmente todo esto es gracias a ustedes Y bueno Ahora que llegué al hotel Y así voy a hacer un live En el canal de YouTube Como para festejar ¡Los dos años! Ahora sí Ya me voy Los amo mucho Los quiero mucho Y... I love you Estoy muy contenta Estoy como muy energética ¡Ah! ¿Por qué? Ay, Ángel no me aguanta más Ni Pablo me aguanta más Me dice ¿Qué te está pasando? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Es que cumplimos dos años En el canal de YouTube Por eso, Ángel ¡Por esto! Sí Por acá No, por acá Hola, señor ¿Sabía que hoy cumplimos dos años En el canal de YouTube? Hola Felicitaciones Bien, congratulations Gracias No me entendió nada Pero no importa Pablo ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabías que hoy cumplimos dos años En el canal de YouTube? Pablo Mi caso me hace Pablo Pero me quiere mucho Analia ¿Sabías que hoy cumplimos dos años En el canal de YouTube? Sí ¿Estás contenta? Super ¡Está! No se mueves en el canal de YouTube Hola, Luis Alberto En el mercado, en Italia En Roma, con la Laura No, y tú, eh Gracias por ver el video 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 No 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 asesor. Salve, buongiorno, siamo qui. Usciamo, sono libero, vai. Esco. Bienvenidos al famoso recorrido de arriba del escenario, cuando no hay nadie, cuando no hay nadie, cuando no hay nadie, cuando no hay nadie, estamos en Roma, miren. Olé, pala automática, buongiorno Rafa. Manca poco, nos vemos luego. Prima di andare a dormire, volevo ringraziare tutte le persone che oggi erano nel concerto di Roma, perché mi avete sorpreso di nuovo durante già voi, mi avete fatto un bellissimo regalo. Grazie mille, voglio bene, buonanotte, buonanotte.